Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Keran Bursin es nuestro titular de noticias de hoy Keran Bursin hizo tal declaración que usted se sorprenderá estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Keran Bursin, regresaba a casa y lloraba en la ducha. La actriz Keran Bursin dijo que no podía salir del efecto de la serie en la que protagonizó durante mucho tiempo, regresó a casa y lloró en la ducha un hombre guapo participando en un programa publicado en Instagram. La actriz Keran Bursin hizo declaraciones interesantes sobre muchos temas relacionados con su aventura de actuación. Estaba furioso. Describiendo que estaba más influenciado por la serie Amater of Honor, en la que protagonizó, y que tenía dificultades para salir del papel, el actor dijo. Por ejemplo, siempre me iba a casa con ese personaje en una cuestión de honor. Mis amigos estaban abrumados por mí. Porque era un personaje enojado. Era un personaje con temperamento, lo recuerdo. Enojado enojado si te quedas atascado, tenía rabia. Hubo una escena en la que perdí a mi padre, al principio me fui a casa, estaba en la ducha llorando y así sucesivamente, esa emoción, por supuesto, es importante. Estaba un poco cansado, pero estaba bien. No pasará nada de esto. Bursin, un guionista, porque su acento era malo en sus primeros años en Turquía. Dijo que dijo que no pasaría nada y que no interpretaría un personaje dulce. También argumentó que en algunos casos la emoción se interpone en el camino de un acento, diciendo, estoy limitado a algunas cosas. No creo que no pueda verme allí, incluso si me ofrecen algunos proyectos. No hago un personaje cursi. Yo digo, si realmente queremos hacer esto, tengo que trabajar durante un año. Un guionista en ese momento me dijo, este chico tiene un acento terrible. No pasa nada en este mercado, dijo, dijo. Las declaraciones de Keran Bursin me sorprendieron mucho, te gusta la actuación de Keran Bursin, no olvides comentar. Sabes que Keram y Hand se rompieron a Pso, ¿cuál es la última situación? La separación de Hand Ercel y Keran Bursin ha sido anunciada debido a las acusaciones relacionadas. Se alegó que Bursin y Ercel a la izquierda en la solicitud de las agencias estaban afiliados con el fin de que su negocio de los acuerdos de no ser interrumpido. Keran Bursin recibió una declaración del frente. Desafortunadamente, para los informes recientes de los medios de comunicación, sentimos la necesidad de hacer una declaración en ese momento. Nos gustaría que la agenda no se ocupara de esta manera en este proceso doloroso y desagradable que el mundo y nuestro país están atravesando. La noticia de que se menciona el nombre de Keran Bursin no es en absoluto cierta. No hay verdad en las noticias publicadas fuera de la agencia y en sí misma. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro jugador Keran, continuamos nuestro trabajo con el ritmo intenso habitual. Estimados miembros de la revista, nos gustaría pedir que no solo nuestro jugador, sino todos sean respetados durante un periodo tan delicado en este proceso. Buenos días, agencia. Jander Zell. Jander Zell nació en 1993 en Valquesir, Vandrma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el taller de actuación de Tres Mota y trabajó simultáneamente como asistente de actuación en D.C. Tarkat. Jander Zell participó en el concurso Miss Cili Baliton del Mundo celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahal en la serie de televisión Ayata'a, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. En 2015, Jander Zell interpretó el personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Todavía está estudiando con el maravilloso taller de Dekubu Kuigur, entrenador de actores Merv Tashkan, director de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020.